Muchas gracias Humberto, retomamos el contacto. Hoy 1 de diciembre se ponen en marcha o se empiezan a aplicar esas medidas de incentivo al sector turismo. Obviamente intentando fomentar el turismo interno, que los uruguayos se animen a moverse dentro del país, teniendo en cuenta además que el presidente en la jornada de ayer en conferencia de prensa reiteró que por ahora no está prevista la apertura de fronteras. Estamos con Marina Cantera, flamante y primera presidenta mujer de la Cámara Uruguaya de Turismo, se conoció ayer este resultado, así que primero que nada felicitaciones por eso. Y luego cómo se vienen analizando estos datos, qué novedades hay. Ya diciembre empezaba con por lo menos otras características con estas medidas. Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, un honor realmente comenzar hoy con esta presidencia de la Cámara en este momento tan complejo y con tantos retos y tantos desafíos que tenemos por delante. Ayer sí estuvimos junto con el Presidente de la República y con el Ministro Cardoso, presentando parte de lo que es la estrategia de turismo interno, en el cual la Cámara está trabajando fuertemente. También ayer agradecimos mucho el trabajo que se está haciendo público-privado en cuanto a poder mostrar estas medidas y también concretar estos logros. Después de tantos meses de estar bastante complicado, digamos, el sector, creemos que estas medidas dan aire también para que los uruguayos apuesten a salir a vacacionar por el Uruguay. Las más destacadas seguramente tengan que ver con rebajas del IVA en diferentes sectores, como gastronomía, hotelería, alquiler de vehículos, también el pago en cuotas, que es un diferencial. ¿Qué han recibido por parte de los operadores? ¿Qué novedades hay? ¿Qué cantidad de reservas hay, sobre todo para el este del país, que es el principal punto donde se mueven los uruguayos? Bueno, creemos que el mes de octubre fue un mes relativamente bueno, digamos, dentro de este contexto, ¿verdad? Cuando digo bueno me estoy refiriendo al contexto de pandemia que vivimos y no bueno a números generales, pero sí creo que fue un mes relativamente alentador, donde los uruguayos se movieron, creo que bien favorablemente en todo el país. Hay un buen volumen de reservas, sobre todo lo que tiene que ver con alquileres vacacionales. Entonces, los hoteles creo que todavía vienen un poco más retraídos, pero hay un cierto movimiento. El mes de noviembre sí, es un mes que realmente generó como una especie de parate en la actividad. Hoy la actividad está bastante mermada en los últimos 15 días. Obviamente esto responde también a la situación que el país está viviendo sanitaria, que creo que hoy todos tenemos que poner la cabeza en eso, ¿no? En cuidarnos, en tratar de bajar los números que estamos teniendo día a día de contagios y en pensar que también eso repercute en las libertades que también tenemos todos, tanto para salir, para vacacionar o para movernos. ¿Hay temor en torno a lo que son estos aumentos exponenciales de casos positivos de COVID, teniendo en cuenta que seguramente hay muchas personas que ya estaban pensando en reservar? ¿Hay anuncios del gobierno? ¿Es a guía segura que se elaboró para el verano? Sí, nosotros estamos trabajando día a día, digamos, visualizando cómo viene la situación y también tratando de ser lo más flexibles posibles para las distintas medidas que estamos tanto proponiendo como tratando de generar en la Cámara de Turismo. Obviamente, como cualquier uruguayo, creo que no porque sea la Cámara de Turismo en sí misma, sino que cualquier uruguayo hoy está preocupado por esta situación. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, digamos, para tratar de bajar los contagios. Sin duda que para la Cámara es muy importante, porque bueno, porque de esto depende también el trabajo futuro de toda la temporada. Así que, muy responsables, digamos, todos los operadores en ese sentido, todos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con protocolos, con toda la parte sanitaria, para tratar de asegurar también a la gente que viaja, que realmente viaja en condiciones totalmente seguras, digamos, y en poner todo nuestro grano de arena para eso. ¿Cómo toma la Cámara Uruguaya de Turismo? Sobre todo el aumento que hubo de los peajes. Entonces, hace un rato nada más el Ministro de Turismo dijo que se iba a comunicar con el Ministro de Transporte, Luis Alberto Geber, para mitigar de alguna manera estos aumentos. ¿Cómo lo toma la Cámara? Bueno, nosotros venimos trabajando, justamente el tema de los peajes es uno de los temas en los que venimos trabajando con el Ministerio de Turismo, porque creemos que en sí tenemos que tratar de darle todas las herramientas a los turistas para que puedan tener las mejores vacaciones en su país, ¿no? Y el tema de los peajes también es un tema importante. Creo que acá seguramente va a estar otra instancia de diálogo, digamos, para poder tener una estrategia mejor de cara a la temporada. ¿Les pareció abusivo tal vez el aumento? Bueno, creo que... ¿Tiendo en cuenta que venían de a 5 pesos más o menos? Bueno, creo que no nos corresponde, digamos, a nosotros opinar en cuanto a eso. Creo que cada empresa, digo, tiene libertad de generar los aumentos que crea necesarios. Pero sí creo que es muy importante para el conjunto de la actividad turística poder tener precios que también sean accesibles en este momento, donde también estamos todos viviendo un momento complejo, digamos, y donde obviamente el consumo se retrae mucho a la luz de la situación en la que estamos. Cantera, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Era la palabra de la Presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo. Fue electa ayer a las 7 de la tarde, me decía recién Marina Cantera. Así que, bueno, la palabra en torno a lo que es estas medidas que se empiezan a aplicar en esta jornada. Siguen ustedes.